Más rápida Bueno, sí ¿Qué pasó? ¿Coche de seguridad? ¡No! No te la puedo creer, Dios mío, los dos chocaron Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Hoy es primero de agosto Y el día de ayer se estrenó el juego F1 Manager 23 Así que lo vamos a estar probando Vamos a estar viendo los primeros momentos de este juego Que la verdad que le tenía muchas ganas No jugué el 22 Así que esto es un poco nuevo para mí Así que bueno, vamos a tratar de ver cómo comienza esta trayectoria Ver cómo la arrancamos Y bueno, la idea es poder seguir una serie de este juego Viendo ver qué hacemos y si da La idea que tengo yo futuro con este juego Es comenzar a hacer directos en Twitch Y ver si lo podemos seguir ahí Así que esta serie que vamos a arrancar acá Muy probablemente la continuamos en directo Así que le voy a dejar en la descripción El enlace en mi canal de Twitch Para que estén atentos Todavía no empecé a streamear Pero una vez que ya tenga todo acomodado, todo listo Vamos a empezar a estar por Twitch haciendo un par de cositas Así que vamos ya con este F1 Manager 23 Fórmula 1 La cumbre de los deportes de motor Una audiencia global Acción espectacular Y toda la atención en los circuitos alrededor del mundo Todos a la espera del espectáculo más veloz del planeta Los cambios de reglamento del año pasado dieron duelos más estrechos Bueno Mejor el tapen Los jefes de equipo ya estarán hablando de tácticas Aumentando la confianza de los pilotos Y formando a los equipos de boxes Para lograr las paradas más rápidas Empezando esta nueva era de carreras Más equipos que nunca Buscarán puntos, podios Y hasta un posible campeonato Esto es la Fórmula 1 Está bien Está bien La verdad que muy pareja que digamos no está Bueno Sacando al señor que aparece ahí en la imagen El resto de la parrilla está dentro de todo bastante pareja Vamos a ver ¿Cuál es mi idea? Mi idea sería agarrar a Williams ¿Por qué? Porque Los que me ven sabrán que yo soy argentino Y en la F3 tenemos un piloto argentino Así que la idea sería agarrar un equipo Con el liderazgo adecuado Tienen que tener por lo menos Dos temporadas en la categoría Para poder tener la superlicencia Así que por ahora no lo podríamos poner a Franco Pero La idea sería hacer esta temporada Con Albon y Sargent Y luego Sumar a Franco al equipo Y bueno Chau al señor Logan Sargento Y bueno De paso nos podríamos poner como objetivo Que Williams vuelva a pelear adelante Así que Vamos a arrancar con Williams Vamos a ponerle nombre NAC Apellido Chorris Experiencia jefe novato Sí Vamos Vamos Bueno Acá Viendo los pilotos Tenemos a Alexander Albon Coche número 1 81 de media Bastante bien Logan Sargent 73 de media No está mal No está mal Y Luc Dupont Que creo que es un piloto inventado Así que Yo tendría que ir buscando A Franco con la pinto acá Contamos con un excelente equipo de perfilado Cuyo trabajo es buscar posibles nuevos miembros para el personal Nunca se sabe Qué gemas ocultas podrían encontrar Acá está A ver Vamos a ver si encontramos a Franco Franco con la pinto F3 Equipo de mapeo de motores por Campeonato de carreras F3 Paciencia para negociar muy alta Actitud de negociación No puede competir en la F1 No puedes contratar a este piloto Para competir en la F1 Hasta que tenga 18 años Ya tiene 19 Y haya participado en dos temporadas De F1 F2 O F3 Como mínimo Esta sucede Bien Perfecto Bien Hacemos un perfilado de Franco con la pinto Y luego le vamos a proponer un contrato En la temporada que viene La idea es tener al piloto argentino En la F1 Y bueno No tenemos mucha data más Bien Correo Quería recordarte que Queda una semana Del actual periodo de pruebas aerodinámicas Aquí tienes información sobre las horas de pruebas aerodinámicas Que nos queda en simulación Y un suelto en el viento Bueno Teniendo una noción de cómo está Williams Williams Tiene una muy buena velocidad Una muy buena velocidad Pero no tiene tanto chasis en circuitos lentos Así que Si el juego va con realismo Por ese lado Deberíamos Trabajar en eso Sería lo mejor A ver Vamos a ponerle unas horitas Dos horitas Unas diez horas de túnel de viento Bueno Ok Refrigeración optimizada Aerodinámica optimizada Rendimiento en carrera Sí Vamos a arrancar por acá Bueno Estamos aprendiendo muchachos A ver Tenemos Nuevos ingenieros disponibles Vamos a poner Cinco Estrategia normal Apresurada Intensa Uff Hay mucha diferencia Bueno Vamos a arrancar con normal ¿Sí? Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale La idea es dejarle un buen equipo Para Franco el año y viene Ese es el objetivo Hay que No hay que desviarnos del objetivo Vamos a Calendario de entrenamiento Ir a desarrollo del equipo de boxes A ver El equipo de boxes es una parte esencial del equipo Su fiabilidad y velocidad Pueden tener un gran efecto En el resultado de las carreras Entre grandes premios Pueden entrenar en la sede Para mejorar en distintas áreas Ok Bien El plan de desarrollo del equipo de boxes Buscará un entrenamiento equilibrado Pero puedes ordenar Que se centren En algún aspecto específico Ok Equilibrado Errores de parada Tiempo de parada Construir coche Reducir cansancio Equilibrado Equilibrado Bueno, vamos a probar ahí Listo Bien, fin de semana de carrera A ver Importante No queda nada Para la carrera de Bahrain Y quería asegurarme De que el equipo Está preparado Antes de irnos Como siempre Asegúrate de haber completado Todos los puntos Siguientes Antes de partir El fin de semana Carrera Consulta Consulta la información En el circuito Para planificar la estrategia Consulta los objetivos De rendimiento De los patrocinadores Y si lo desea Garantízales resultados Para lograr Una mayor recompensa financiera Comprueba que las estructuras De los coches Cuenten con las mejores Piezas de carrera Bueno Objetivos Está bien Llegar a Q3 Llega a Q2 Bien Si, la Q3 Olvídate Va a ser imposible Me parece Vamos a la Q2 Che, somos 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 Williams Garantías Vuelta rápida No, vuelta rápida no Bueno, está bien Vamos a dejar esto como está Vamos a la carrera Una cálida bienvenida a todos Que bien estar aquí de vuelta Yo puse la cámara Arriba Creo que es el lugar Donde va a molestar Lo menos posible Vamos a ver Si molesta La iré modificando A medida que vaya subiendo De los videos Fin de semana de carreras Puedes decidir Si gestionas tú Las sesiones de entrenamiento O si cedes el control Al equipo Como es tu primer fin de semana Deberías dejar que el equipo Se encargue de los entrenamientos ¿Cómo? ¿Qué? ¿No lo puedo hacer yo? Bueno Está bien Como vos digas Bueno Alex Albon está 12 Y luego Sargento Está 17 Ojo Alex Albon Con gomas medias Todos con Bueno Salvo Bertappen Y Alonso Todos con goma blanda Así que No está mal Ojo No está mal Al lugar sargento Le falta adaptación A la pista Hola Bienvenidos a la esperada Sesión de clasificación Vamos con la Qali A ver Que podemos hacer Las cinemáticas Están muy buenas La verdad Me gustan Alguno podrá decir Esto es una porquería Pero bueno A mí la verdad Que esto me gusta Es la hora De la clasificación Bueno Bien Arranquemos Q1 Compuestos Vamos a ir igual Que el resto No silencie Ahí va Bueno Una vuelta lanzada Una vuelta lanzada Esto está bien Configuración del coche ¿Qué pasa con configuración del coche? 50% confianza ¿Qué pasa? En las rectas No No se siente bien Bueno Bueno Esto lo veremos más adelante Porque de momento De momento No tengo idea De cómo va esto Bueno Vamos a la clasificación Bueno 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 Vamos Vamos a controlar la clasificación Bien Nuestros pilotos Deben lograr el tiempo De vuelta más rápido posible Para pasar a la siguiente ronda De clasificación Los cinco más lentos Se quedan Sí Esto Esto lo sabemos Muy bien Saquemos un coche A la pista Para su primera carrera A ver cómo va Bueno Arranca la Q1 Empiezan a salir Los pilotos Vamos a enviar A Alex Albon Y vamos a enviar A Logan Sargent Perfecto Vamos a adelantar un poco Para tener pista libre Eso me interesa Que tengan pista libre Para arrancar la vuelta Sé que va muy rápido Durante un fin de semana De carrera Pero si necesitas Recuperar el aliento Puedes pausar El tiempo que quieras Y por supuesto Si no es lo bastante rápido Para ti También puedes acelerar Las cosas La vista de mapa Te permite ver La pista entera Y todos los coches Además Cada coche está equipado Con una serie de cámaras A bordo Para que puedas ver La carrera Desde distintos ángulos Recuerda que controlarás A dos pilotos Durante la sesión Así que no dejes De vigilar a ambos Puedes ver Incluso desde la cámara Del visor del piloto Esa la vamos a probar El ojito Pues está buena Bueno Vamos a adelantar un poco Estrola y Sue Se van a molestar Parece que Albon no Así que bueno Vamos a ir poniendo La cámara a bordo De Alex Albon Arrancamos la vuelta Con Alex Albon Vamos a ver la vuelta De Alex Albon Ahí se me aclaran Saliendo de boxes Che Qué linda cámara Me gusta Esto no estaba Creo en el del año pasado Esto es nuevo Está muy buena Ahí se va a jugar Albon No Que la puedo creer Estamos ahora en la curva No Albon Ah no era Sargent Ay con razón Era Sargent Y Albon Estaba viendo Sargent Bueno Albon ¿Cómo venís vos? Bien No voy a decir Que no esperaba nada De Sargent Porque no esperaba nada Pero Vamos a tener Un poco de voto Confianza Bueno Ya arrancamos Con el primer file Del juego Genial Nuestra primera vuelta Lanzada Presta atención A la clasificación Durante toda la sesión Para mantenernos Fuera de la zona De eliminación Ok Bueno Sargent Está eliminadísimo Si las puertas lanzadas terminan El piloto volverá al garaje Automáticamente Perfecto Bueno De momento Albon Segundo A medio segundo Stroll Ok Vamos a hacerlo salir De vuelta Con blandos A ver Quedan diez minutos Vamos a hacerlo salir De vuelta Vamos Albon Y Sargent Reconfigurar Oh Sargent Se quemó Bastante Los neumáticos ¿Qué hacemos? Che Vamos a probar Hacer una Una vueltita más Enviamos a pista Sargent Comienza la vuelta Rápida Albon Ay no Mejora el sector Uno No Mejora el sector Dos No Mejora el Albon Tapé Catorce Ay Creo que me Equivoqué Che Vamos a hacerlo Volver Ahí está A ver Vamos con Albon Vamos con Blandos nuevos Confirmar Y Sargent Vamos con Blandos nuevos Confirmar Enviar a pista Y enviar a pista Y que sea Lo que tenga que ser Vamos con la última vuelta De Albon Que por ahora Está Cumpliendo justo Con el objetivo Esta vez es Albon Si Esta vez es Albon Vuelta rápida A bordo de Albon Esa es Esa es Esa es Le dejamos la pista Libre Vamos No sale nadie Sale uno de boxe No Puches Mare No ¿Quién está ahí? Clear Puches 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 A ver Sector uno Ponete en verde Por favor Verde Vamos Pasa el tren Vamos Alex ¿Quién viene adelante ahí? No me vea que lo va a molestar Un has No te la puedo creer Ah pero le arruinamos la quali Albon Sector 2 ¿Otro un tomás? ¿En serio? Un alpino No te la puedo creer No Esto es una La arruinamos la quali Albon P16 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 ¿Con Sargen está afuera? Creo que nos cargamos la quali Albon Si Afuera Afuera los dos Afuera los dos Que leche No hemos pasado a la segunda sesión Pero solo en el primer fin de semana De la temporada Queda mucho tiempo Para mejorar Me re cagaste Me re cagaron Che Tres autos Le vienen a tapar la vuelta Albon Dale Igual eso fue mala mía Lo tenía que haber sacado En un mejor momento Pero bueno Mala mía Mala mía La verdad Bueno Así se prenden La tensión sigue creciendo Arranca el día de la carrera Vamos a ver la carrera Que podemos hacer Maren ha visto carreras de Fórmula 1 Espectaculares Como la increíble victoria De Sergio Pérez En 2020 Que partió desde la última posición Muy buena carrera Muy buena carrera Bueno vamos a arrancar con Estrategia B Me interesa Habla con el otro piloto Para confirmar también la suya ¿Por qué? Todos van a salir con los blandos Y estamos atrás En teoría con Albon Tenemos ritmo Para avanzar Así que deberíamos hacer Algo distinto A lo que hace el resto Yo iría por Por esta con Con Albon Y vamos a ver Que podemos hacer Con Sargent La estrategia con duro No va ni a palos Así que Con Sargent Vamos a ir a la Listo Bueno Vamos a la carrera O sea La idea sería Que Sargent Trate de no perder Mucho con el resto Y que pueda pelear algo Y que Albon Que tiene un poco Más de ritmo Haga algo distinto A lo que haría el resto Así que vamos a ver Cómo sale Pocos encendidos aquí En Shakir Donde van a empezar Las 57 vueltas Alrededor del circuito Internacional de Bari Bueno Oscar Piastri Listo para darlo todo No creo que muchos esperen Que dé guerra Desde la 19ª posición Pero ya no lo descartaría Tan rápido Y aquí tenemos Vamos con la primera carrera F1 Manager 23 Equipo Williams Se largó la carrera Ahora vamos con Albon Vamos a decirle a Albon Que se mantenga Tranquilo Y que por ahora No haga mucho Sargent Vigila el estado De los neumáticos De ambos coches Con el tiempo El estado de los neumáticos Empeora Lo que reduce El agarre y el rendimiento Hasta provocar fallos Y la retirada del coche Ok Bueno A Sargent Vamos a ponerle Que ataque un poco Estoy contento De los neumáticos De los neumáticos Ok Bueno Arranca la carrera Albon adelante De Sargent A Sargent Lo ataca En Alfa Romeo Suba adelante A Sargent Y suba Atacándolo A Albon Vamos a decirle a A Sargent Que se mantenga Ahí al margen O suba Con todo Vamos a arrancar Con las primeras vueltas Ahí tranqui De momento Albon Está perdiendo Tiempo Con Con Sub A Albon Vamos a pedirle Los comandos De combustible Indican a los pilotos Cómo gestionar el consumo Esto vamos a dejarlo Para el final Esto no lo toquemos No dejes de comprobar El combustible restante En ambos coches Quedarse sin combustible Obliga a retirarse Ok La confianza de un piloto Puede variar A lo largo del fin de semana Tanto para bien Como para mal Según lo que pase En la pista Aquí puedes consultar La confianza de cada piloto Un piloto con Bueno Listo ya está Es muy conveniente Hablar de tácticas Con los pilotos Puedes indicarles Cómo responder Ante distintas situaciones Que pueden suceder En la pista Como los intentos De adelantamiento Esto te da un mayor control Sobre su comportamiento Y te permite gestionar Los riesgos que asumen Los pilotos También pueden usar Otras tácticas únicas Para determinadas situaciones Como evitar el aire sucio O no enfrentarse A un compañero Bueno Vamos a tratar De que Albon Se centre en el ritmo Que es lo que podemos Llegar a usar Para adelantar Que evite los pianos Que conduzca Por el aire limpio Bueno En el caso Del over sergeant Que luche Vamos a decirle A sergeant Que no pelee con Albon ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí estamos Para ver la curva Se acerca Debris ¡Ay, Debris! ¡Ay, Debris! Cinco segundos Para sergeant ¡No! ¡Que arrancamos! El alerón está dañado Ok Bueno, y ahora acabo Aquí puedes ver Todos los compuestos Disponibles este fin de semana Al hacer cualquier cambio Ten en cuenta Tanto el estado Como el compuesto Del neumático seleccionado Si es necesario Puedes aprovechar Para reemplazar El alerón delantero Durante la carrera Lograr una parada En boxes rápida Es esencial Para mantener La posición De tu piloto en pista Calcula bien Y hasta podrías ganar Un puesto o dos No Bueno Vamos a hacer esta cosa Vamos a ponerle medios A Logan Vamos a ponerle medios Que cambie el alerón Y que cumple con la sanción Vamos a hacer que sergeant Vaya con medios Si podés llegar con medios Al final mejor Y si no Ponemos de vuelta blandos Vamos a la parada en boxes Como se ve Vamos a dar un poco de ritmo Vamos a dar un poco de ritmo Bien Cumplimos con la sanción Cambiamos el alerón Bueno No estuvo No estuvo mal No estuvo para nada mal Bueno Vamos a concentrarnos En Albon A ver A sergeant Vamos a decirle Que se centra en el ritmo Ahí no tiene nada De confianza Después del accidente Así que bueno Vamos a dejarlo tranquilo Sergeant Vamos con Albon Bueno Albon está mucho más adelante Que de bris Tiene 79% De neumáticos Durante la carrera No pierdas de vista La estrategia Que planificaste Usa la vista de estrategia Para consultar el plan Y comprobar en los gráficos Si el desgaste De los neumáticos Se ajusta A las expectativas Del equipo Además de utilizar La vista de estrategia Para ver el plan De cada piloto Aquí puedes consultarlo Ajustarlo O hasta cambiarlo De arriba a abajo A ver En estos momentos Albon viene mejor De los neumáticos De los que esperábamos Así que le podríamos decir Un poco que ataque La pregunta es cómo hacemos eso Vamos con ritmo Vamos a ponerle Que sea un poco más agresivo Que le dé un poco más De batería Se está acercando A Stroll Albon Ojo Ya están empezando A hacer paradas Así que acá Este es El momento De Albon Lo dejé sin batería No me di cuenta Que carga de batería Lo dejé sin batería No me di cuenta Bueno Bien Ahí Con Albon Estamos avanzando Por las paradas En boxes Bueno Albon Lo está tapando Todos Está bien Que los haga perder Un poco de tiempo Vamos con una estrategia Diferente Así que No sé Que tan bueno Sea que Que pelee Mucho Albon Pero bueno Acá todo vale Racial adelanta Albon Está bien Perfecto ¿Qué le pasó A Leclerc? Esta vez Estaba Leclerc Principalmente Por razones de seguridad Tenemos un coche de seguridad Ahí se ve el bloqueo Uy Leclerc ¿Cómo se fue? No controlaba el coche Bueno Si no es suficiente Se puede usar una bandera roja Para detener la sesión ¿Pero qué? ¿Bandera amarilla? ¿O softcar? Para realizar cambios estratégicos Por ejemplo Algunos equipos Entran en boxes Cuando hay un coche de seguridad Lo que supone Una parada más rápida Bueno Sí ¿Qué pasó? Coche de seguridad No ¿Estás bien? Sí Albon y su noda ¿Qué pasó? Aquí puedes controlar El desgaste Y estado De cada neumático No te la puedo creer Dios Los dos chocaron ¿Qué pasó? El compuesto Tiene un intervalo Óptimo De temperatura Donde su rendimiento Un neumático Supervisa Las piezas aerodinámicas Sí, no me interesa ¿Qué pasó? Rompe un neumático No te la puedo creer No olvides que Aunque tengas Una estrategia Ya establecida Deberás avisar Al piloto De cuándo Entrar en boxes Su noda Su noda Bueno a ver Y Sargent Sargent No Sargent Está más o menos Para final de carrera Así que 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 siga Bueno ¿Qué pasó? Nos encontramos En la undécima curva Intenta A ver Shuki Y hay más De un coche Involucrado Como pueden ver De qué ha sido La culpa Seguro que todos Empiezan a señalar Bueno Decime por favor Que podemos Seguro que Seguro que Algo que Abandonó No te la puedo creer Bueno Logan ¿Cómo te explico Que ahora dependemos De vos? Se retira Con Chesuria De Sceptica En este labo Un momentito ¿Qué le pasó A Piestri? Este es Logan Sargent Logrará Oh Y trompeó Piestri Ahora vemos Lo que ha pasado ¿Qué le pasó A su noda? Esa era La cuarta curva Uh Y el coche Se queda bloqueado Se la jugó Pero ya era Demasiado tarde A ver No pasa nada Hay bandera amarilla ¿Qué le pasó A su noda Ahora? Trompo a su noda Oh 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 Accidente importante ¿Qué pasó? Estamos ahora En la curva 11 Hamilton No hay espacio De maniobra Y los coches Hacen contacto Tendrá que recomponerse Después de eso ¿Y qué pasó? Nada más Ah Yo pensé que iba a Descepticar O algo De brisa adelanta a Sargent Bueno Pasa nada Vamos Logan Tape 15 Por ahora Sargent Así que ojo con Sargent Igual tiene que parar Bueno Vamos a parar Vamos a ponerle Neumáticos blandos nuevos Y a final de carrera Vamos Logan Coche seguro virtual Joya Y parece que Hulkenberg Ha tenido problemas ¿Qué hizo Hulkenberg? Gracias Con Alonso Con el nano Uy Se la mandó Me sirve Gracias Hulk Gracias Hulk Vamos Logan Este es un momento Vamos Logan Que esta es tu oportunidad Yo que estaba esperando Yo que estaba esperando Un Certicar O algo Que pase Se retira el virtual Y vamos al ataque Vamos Logan Vamos Vamos por la posición De Piastri Sonado otra vez Yuki Sigamos la acción En la curva 7 Yuki Y eso desde luego No le ayudará Tal vez perdiera Un segundo La concentración Bueno No pasa nada Con los neumáticos Venimos bien Los neumáticos Están muy calientes Bueno Lo intentamos Lo intentamos Estamos en el control de tiempo Comprado Comprado Baja la temperatura Si baja Bien se acumularon los neumáticos La batería está bien Comprado La batería está ok Así que vamos a mandarle Estamos muy lejos ya de Piastri No lo vamos a alcanzar Así que No, está muy lejos Piastri Cinco segundos No, tres segundos A ver si nos podemos acercar Bueno Nos acercamos un poco A Piastri No, pero cuando dejamos De meter la batería Ya se nos va Bien Estamos ahí Vamos Logan Ataca Piastri Vamos Logan Vamos que ahora vas a tener el DRS DRS Vamos Logan Ni con DRS Puede pasar un McLaren Que tiene un Tiene un turismo carretera En la recta Vamos Logan Yo confío en vos Vamos Vamos a usar la La batería Lo que queda de batería Vamos Logan Ahora sí Batería Usá todo lo que haya Pero pasalo por favor Pero Logan No puede pasar McLaren En recta Con batería Logan Dale Lo tenés que pasar Es la última vuelta Es la última vuelta ¿Cómo vigila el DRS? Logan Bueno Logan La verdad Un resultado Decepcionante Es la última vuelta No puede pasar el DRS Bueno Buena lucha Buena lucha Buena lucha Buena lucha Buena lucha Bueno Por favor Que lástima Lo de Albon Ahí yo creo que Podríamos haber hecho Algo mucho mejor Que esto Pero bueno Es lo que toca Vamos Vamos a tratar De mejorar Lo suficiente El equipo Para dejarle Un buen equipo A Franco Por favor A Colapinto La verdad Hay que ser optimista Para encontrar Algo positivo En la carrera De Alex Albor Y bueno De retirarse Hoy habrá sido Una amarga decepción Pero ya está Ahora solo queda Pensar en el futuro Plan B Enoverstappen Para sorpresa de nadie Bueno gente Espero que les haya gustado Este F1 Manager 23 Voy a estar subiendo Más videos De este juego En el canal Y la idea sería Poder streamearlos En Twitch Así que si les gustó No se olviden De dejarme un like A suscribirse al canal A compartirlo Con sus amigos Y dejarme un comentario Que me ayuda un montón Así que gracias Por ver este video Y nos vemos En el próximo video